Música Ya está aquí el calor, tú sabes, las ganas de irse uno a la piscina o en su defecto colarse en la de las urbanizaciones de los pijos irnos de vacaciones a la playa, tomarnos un heladito en algún chiringuito y apuntárselo al de la mesa de al lado, con todo el cariño y también nos podemos ir a un parque acuático siempre evitando que la Gordy se monte con nosotros en el tobogán ¡Gorda! ¡Mira lo que has hecho! ¡Muévete las tetas! ¡Que aquí acete la de Caloc y yo! ¡No puedo! ¡Me he quedado atoradito! Yo me cago en tu padre, Gordaca Pero es muy importante beber a hierro de agua, ¿eh? porque si no te puede dar un soponcio o como lo dicen los médicos, un golpe de calo de eso y te puede desmayar como mi Gordy ¡Margarita! ¡No me encuentro bien! ¡Estoy como mareadito! ¿Y a mí qué me importa, Gordy? ¡Yo te he cuenta de mis problemas! ¡Mira este! ¡Y ahora va y se desmaya! ¡Dejándome con la palabra en la boca! ¡Vamos! ¡Será perro! Así que ya sabéis, si os da un mareo, bebe agua y poneros a la sombra porque como me deje con la palabra en la boca te va a socorrer tu prima la fea que seguro que tiene porque en todas las familias hay una ¡Eso es ley de vida! Bueno, comentadme ahí si hay alguno o ha dado un soponcio de eso o algo y suscribiros ¡Que más grande no puede ser botón, mi hermana! ¡Hasta la semana que viene! ¡Esper there! ¡Gracie! ¡Espera! ¡Gracie! ¡Suscríbete! ¡Qué falta!